Ah, ah, ahora no vengan con remordimientos, que aquí se hizo lo que se tenía que hacer. ¿O qué? ¿Es que les parece que jugar la casa no amerita un castigo? Deben haber algunos muy felices. Claro, como les va a tocar más comida. Yo estuve de acuerdo en que se fuera, pero creo que la medida debería ser temporal. No, señor, se la tiene bien merecida. A ver si así coge conciencia de sus errores. A mí ya me está haciendo falta el viejito. Pero, ¿cómo cuánto tiempo lo piensan tener desterrado? Un mes. O dos semanas podría ser suficiente. O una. Si él no logra superar este proceso de resocialización, hay que ser más drásticos. Siete años en el tiempo. ¿Para dónde se habrá ido? ¿Dónde irá a pasar la noche? Donde cualquiera de sus amigotes, cualquiera le dará posada. ¿No ve que los sinvergüenzas se tapan con la misma cobija? Ay, no creo. Es el único sitio donde no le cierran la puerta en la cara. ¿Y si en un mes no ha vuelto y no sabemos nada de él? Habría que buscarlo en medicina legal o en el cementerio de Mata Tigres. Ay, no. A mí sí me da mucho pesar del viejito porque yo sí sé lo que es ser desplazada. Ay, si, Tico, hasta hambre debe estar pasando. No se preocupe. En mi casa la puerta la abro yo. Papá. ¿Qué hace usted aquí? Yo ya iba para la casa. Ay, amadita, mijita, menos mal que la encuentro porque si no... me hubiera tocado pasar la noche en un calle. ¿Ah, no pensara quedarse aquí? Papá, pero ¿dónde está mi mamá y el resto de la gente? Esos desalmaros me echaron. ¿Lo puede creer, amadita? Me echaron. Yo sí le creo. Se habían demorado. Yo la verdad es que creo que tú eres como hierbatera o bruja o algo. Porque no puedo entender cómo me convenciste de cometer semejante barbaridad y con ese loco. Ay, ¿cuál barbaridad, Margarita? Usted lo que está haciendo es un favor a una amiga que muchas veces se ha sacrificado por usted y por mí o no. Claro. Como para ti todo es normal. Porque tú no tuviste que aguantarte al acosador espiritual ese. Ay, ¿de verdad? Ay, bueno, ¿y qué fue todo lo que le propuso, pues? Yo no la entendí, pero era una mezcla entre yoga, sexo tántrico, mirvana y kamasutra. ¿Paco le salió con todo eso? No, mi hijita, yo la felicito. Todos los hombres se fijan en la carne y usted finalmente se consiguió uno que se fija en lo espiritual. Ay, sí, sí. Búrlese todo lo que quiera. Pero cuando me venga con lo del existencialismo, me lo vas a quitar de encima. Ay, bueno, eso es lo de menos. Lo demás es que ahora Paco no nos salga con un chorro de babas. O peor, ¿qué tal que le diga algo a Leonardo? Ay, ¿será? Aló. Kiu, ¿dónde estás? Sí, estoy solita. ¿Vas a venir? ¿No? Sí. Las brujas esas deben estar pendientes. Entonces, ¿dónde nos vemos? Ajá, yo sé dónde es. Bueno, allá te caigo, mi amor. ¿Qué tal? ¿Y qué hubo? ¿Alguien te vio? No, por ahí estaba la delza de esa, pero me la escondí. Y los demás parece que están haciendo actividades. ¿Qué vamos a hacer? Pues gozarnos lo que queda del paseo. ¿Qué tal si volvemos al punto en que estábamos cuando Mada llegó? ¿Dónde? Pues, no sé, viví una experiencia inolvidable. ¿Sí? ¿Cómo? Ayer recorrí el hotel y encontré un sitio que tiene muchas probabilidades. ¿Qué tanto es, mi amorcito? Pues, aunque es un sitio solitario, también a veces pasa alguien por ahí. No me suena delicioso. A mí siempre me ha gustado hacer una por el público. Uy, me encanta tu espíritu aventurero, mamá. ¿Sí saben? Ven, ven. Usted quédese tranquila con los problemas en su casa. Que nosotras aquí tenemos todo en pleno dominio. Lo más importante es que ellos no se sientan vigilados. No, no van a estar vigilados. Es más, Margarita y yo nos vamos a quedar aquí bien encerradas en la habitación. ¿Y entonces cómo se supone que van a tomar las fotos? Ay, es que hay un nuevo integrante del grupo. Un pretendiente que le salió a Margarita. A mí no me gusta que estén involucrando a más personas. Ay, porque nos toca aceptar que no es que a nosotras nos hayan salido muy bien las cosas. Pero no se preocupe que el tipo está controlado. No me gusta que tomen decisiones en consultarme. ¿Quién es ese pretendiente Margarita? Claro, no, después le cuento. Pero es un partidazo que se va a morir de la envidia. ¿Sara que alguien nos puede ver? Pero si son ese par de brujas, mejor que se mueran de la envidia. ¡Sara que alguien nos puede ver! ¿Por qué no le van a echar a papá justo en este momento que tienen que estar unidos? Ay, mija, es que se lo tenía merecido. Mire, la última trastada que me hizo fue la gota que rebosó la copa. ¿Acaso qué hizo, mamá? ¿No le contó el viejo descarado que perdió la casa jugando? Más vale que esconda las escrituras de su apartamento porque también puede perderlo. Pero papá volvió a jugar. Y volvió con todo, regalando la casa y toda la cosa. Yo no le quise contar nada, mijita, porque ¿para qué? ¿De quién se supone que es la casa? De un tal viejo Félix, que ya ha venido dos veces con una cara de perro hambriado. Un viejo casposo así con el estilo de su papá, señora Amada. Bueno, vamos a buscarlo para hablar con él, a ver si se resuelve algo. ¿Alguien sabe dónde vive ese señor? Amada, él es don Félix, el nuevo dueño de la casa. Uy, yo no sabía que esto se podía hacer. ¡Qué cultura, general, la delito! ¡Ay, León, lo que está tomando fotos! ¡Las brujas! Yo lo entiendo, don Félix, pero también entienda mi familia. No es fácil aceptar que por un juego uno se quede sin techo. El que no quiere ver las mulas matadas, no las deja que viajen. El jugo perdió y de malas. Definitivamente mi papá tiene ese vicio. Y nosotros que pensábamos que se había curado, pero no. Fíjese cómo vinimos a descubrir de que no. Ay, sí, pobrecito. Pues que vaya a perdedores anónimos. Pero antes tiene que darme la cara para que me oficialice lo del traspaso. Él no está, pero estoy yo para negociar. Y para responderle al trato al que lleguemos. ¿Usted cuánto quiere por olvidarse esta casa? El valor comercial. Pues yo le puedo ofrecer el avalúo catastral. Es un poco menos, pero por lo menos nos ahorraríamos todo ese pleito de abogados y todas esas cosas. Está bien lo del avalúo catastral, pero necesito la plata de contado. Peso sobre peso y para pasado mañana. ¿Pero qué le pasa si eso es mucha plata? ¿Cómo la voy a conseguir de un momento a otro? Pues ustedes verán cómo la levantan. O si no se atienen a las consecuencias. ¿Y a usted no le parece suficiente con quedarse con una casa sin ni siquiera mover un dedo para que nos venga a amenazar? Es para que se den cuenta que no estoy jugando. Bueno, Florecita, entonces el material está grabado y editado. ¿Quieres que te lo musicalice? Paco, de verdad, estoy muy agradecida con usted por este gran favor. Bueno, ¿y a qué se debe ese repentino tono de frialdad cuando estamos a punto de fusionar nuestras auras? No, no sé a qué se refiere. ¿Me podría explicar de qué está hablando? Pues sí, sí. Estoy hablando de que llegó la hora de que hagamos lo que hacen las damas y los caballeros desde que la tierra gira alrededor de su propio eje. Paco, yo no quiero ser grosera con usted, pero es que no se me ocurre que podríamos hacer usted y yo juntos. Ah, no, pues yo creo que de por sí las fotos. ¡Gracias! ¡Gracias!